La libertad sin peros Hasta las madrugadas saben que no soy el mismo Cuídame y no vuelva a arañarle un siempre al abismo equivocado Cuídate y aguantemos firmes las embestidas de las dudas cual guerreros Cuídame y no dejes que cruce el río, me desgastan las distancias Y cada bala que acaricia mi mejilla es un aviso vuelve pronto soy de nadie Y cada enero amenaza ser testigo de una tristeza que avecina otro desastre Quítame las cadenas que sigo en pie No me he movido, se hizo fuerte esta poca fe Cuídate que donde no llega tu sombra Hasta las madrugadas saben que no soy el mismo Cuídame y no vuelva a arañarle un siempre al abismo equivocado Cuídate y aguantemos firmes las embestidas de las dudas cual guerreros Cuídame y no dejes que cruce el río, me desgastan las distancias Cuando nos llame la memoria de estos años Yo aún seré tierra por pisar tus pies descalzos Caudal que llora por mis venas el silencio Latido leve y mi virtud será tu cuerpo Quítame las cadenas que sigo en pie No me he movido, se hizo fuerte esta poca fe Cuídate que donde no llega tu sombra Hasta las madrugadas saben que no soy el mismo Cuídame y no vuelva a arañarle un siempre al abismo equivocado Cuídate y aguantemos firmes las embestidas de las dudas cual guerreros Cuídame y no dejes que cruce el río Me desgastan las distancias Y que nos nombren suspiros que nazcan Que me acorrale la risa en tu vientre Que no tengamos noticias de fuera Que sea suficiente ser libre en tu hoguera Y que nos nombren suspiros que nazcan Que me acorrale la risa en tu vientre Que no tengamos noticias de fuera Que sea suficiente ser libre en tu hoguera Gracias por ver el video